Hola, buenos días. Buenas tardes casi ya, ¿no? Como la verdad es que Juan Manuel se ha extendido bastante y ha dicho muchas de las cosas que yo quería contaros un poco, pues como es que la educación creemos que es lo vital, porque la gente conozca el coste es vital, que los envases se separen en origen es vital y que es gracias a esa separación que se hace bien de los envases y de cualquier tipo de residuo, ¿no? Se puede generar economía con ellos. Bueno, yo voy a dar paso directamente al vídeo que un poco explica lo que nosotros hacemos. Nosotros somos una fábrica de papel, hacemos papel higiénico a partir de papel reciclado y bueno, os quería comentar un poco el proceso, ¿no? Pero os pongo el vídeo y después os doy dos pinceladas de dos cositas que quería decir. Protisa fue fundada en 1995 por don Genaro Malo Heredia, reconocido empresario del sector papelero y propietario de varias fábricas de papel también en Madrid y Sevilla. Dedicada al reciclaje del papel, la actividad principal de Protisa se centró desde sus comienzos en la fabricación y manipulado de papel higiénico a partir de papel recuperado. Hoy en día fabricamos también productos a partir de celulosa virgen como papel para rollo de cocina para poder cubrir así las demandas del mercado actual. En los siguientes minutos conoceréis cómo se lleva a cabo el proceso de reciclado del papel en nuestras instalaciones. Nuestra materia prima, el papel, proviene de los residuos generados en la ciudad, así como de oficinas, bancos, colegios y almacenes, entre otros. Varias son las empresas privadas que se encargan de su recogida, almacenamiento y clasificación para luego hacerla llegar a nuestra fábrica. Una vez aquí, el proceso comienza en lo que en la industria papelera se conoce como pulper, una batidora gigante en la que se mezcla el papel con agua, haciendo que se diluya el papel y se forme una masa denominada pasta. Esta pasa por una serie de circuitos y procesos que hacen que las fibras del papel se rompan, separándolas de impurezas hasta que la pasta alcanza las condiciones necesarias para conducirla a la máquina de papel, donde pasa a convertirse en papel para usar de nuevo. La pasta llega a la máquina de papel por unos conductos y pasa a lo que se conoce como caja de entrada. Esta caja hace que la pasta salga en forma de lámina por unos fieltros, con el fin de ir eliminando paulatinamente el agua de la pasta, lo cual se consigue también por unas cajas aspirantes que absorben el agua y con unos rodillos que prensan la pasta. Una vez la pasta se compone de fibra de papel con un porcentaje pequeño de agua, pasa al rodillo secador, donde el papel todavía húmedo se somete a temperaturas superiores a los 120 grados centígrados, saliendo de este proceso el papel ya seco para a continuación realizar el enrollado del papel, dando como resultado la bobina madre o jumbo. En este momento finaliza la fase de fabricación del producto. Ya en el proceso de manipulado, el jumbo se coloca en dos desbobinadores. A continuación la hoja se pasa por un gofrador y por una rebobinadora, cuya función es enrollar el papel en el cartoncillo para adaptarlo ya al diámetro del rollo higiénico, siendo el resultado unas barras las cuales se conducen por una cinta a la cortadora, de donde salen ya hechos pequeños rollos de papel. A través de las cintas, los rollos individuales se transportan a las distintas empaquetadoras, dependiendo del formato que queramos obtener. Y finalmente, los paquetes llegan a la ensacadora y a la paletizadora. Básicamente es así como se obtienen nuestros productos, listos para la venta a partir de papel recuperado. Actualmente Protisa es la única empresa fabricante de papel que existe en las Islas Canarias. Con su apertura, el mercado regional sufre indudables cambios. Los residuos de papel y cartón generados en las islas, que hasta el momento se enviaban fuera en su totalidad, comienzan a ser gestionados aquí, generando valor, empleo y nuevos servicios complementarios a la actividad, así como un ahorro extra para la administración. El precio del rollo de papel en la calle que rondaba los 30 céntimos bajó significativamente hasta situarse en los 15 céntimos de media, suponiendo una considerable reducción en la cesta de la compra y un beneficio para los hogares canarios. Dentro de nuestra política de empresa, considerando el marco insular en el que nos encontramos ubicados, creemos de vital importancia la preservación y el respeto por nuestro medio ambiente, que es junto con el clima uno de nuestros grandes atractivos turísticos y por ello seguimos apostando por el papel ecológico reciclado, revalorizando un residuo y generando riqueza en las islas. En estos momentos, Prodisa cuenta con una plantilla de 15 empleados y fabrica unas 800 toneladas de papel al año, lo que supone unos 830.000 rollos acabados por mes, aunque nuestra capacidad de producción al 100% puede llegar a ser de 5.000 toneladas al año en fabricación, unos 5,2 millones de rollos mensuales y en manipulado unos 6,1 millones de rollos mensuales. Nuestra nave cuenta con unos 8.000 metros cuadrados de superficie, de los cuales 3.000 se dedican a los procesos y los otros 5.000 a almacén, tanto de materias primas como de producto acabado. Si las condiciones son favorables, nuestros planes de futuro contemplan la instalación de nueva maquinaria de fabricación paralela dentro de la planta, con la que podríamos llegar a reciclar entre 10 y 15.000 toneladas de papel al año, duplicando el número de puestos de trabajo directos y beneficiando indirectamente a muchas más familias. Pero para ello no solo hay que afianzar la conciencia del reciclado, hay que demostrarle al consumidor que los productos reciclados son tan válidos como los primarios, dándoles así una salida comercial satisfactoria a los mismos. El apoyo de las administraciones y de las empresas minoristas, así como de las mayoristas, convirtiéndose en un ejemplo de consumo de productos reciclados e implicándose en las campañas de información a los consumidores, fomentarían en gran medida la adquisición y el uso cotidiano de estos productos y beneficiarían no solo al medio ambiente, sino a toda la sociedad canaria. Bueno, yo creo que en el vídeo se resume un poco todo lo que yo quería decir, que la separación es fundamental, que no podemos seguir llenando los vertederos, por los datos que daba Joaquín de ESPRA del posicionamiento aquí, de los residuos sobre el terreno. Yo creo que tenemos que avanzar mucho en esto, porque nosotros desde la industria vemos que toda esa montaña que se genera son recursos que se están quitando y tienen un valor muy importante para que en Canarias, yo hablo de Canarias porque es el caso donde estamos, que es donde se pueden recuperar todos esos materiales para poder generar nueva industria, para poder hacer este planeta sostenible y poder dar empleo y colaborar en lo que es la sostenibilidad de las islas. Y bueno, eso era todo lo que os quería contar.